Es el poderío musical de los hermanos Paredes Con esta temita saludamos a todos los hermanos de Paras, Roto, Chuche, Corochuco y Cancayo Y como siempre a Ara ¡Vamos en Aida! ¡Canta, Canta! Alparacita y Flordín Morado, cariñosita y cañonita Alparacita, Flordín Morado, cariñosita y cañonita Ando chaleta, huele chalacate, sol chaleta, cariñata Ando chaleta, sirve chalacate Alparacita, Flordín Morado, cariñosita y cañonita Alparacita, Flordín Morado, cariñosita y cañonita Alparacita, Flordín Morado, cariñosita y cañonita Morado, cariñosita y cañonita Esta canción saludamos a la familia Maré, Estrada, Conde, Puebla y Cancha Cancha Y siempre con provisiones Libertadores de Flordín Morado, cariñosita y cañonita Alparacita, 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 Flordín Morado, cariñosita y cañonita También saludamos Alparacita, Flordín Morado, cariñosita y cañonita Siempre arriba Hermanos Maredes Alparacita, Flordín Morado, cariñosita y cañonita ¡Fuerza! ¡Cuálpa, cuálpa, cuálpa! ¡Vaera, baila, 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 baila! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza, goza!